Los controles y fiscalizaciones en 17 puntos estratégicos de conectividad dieron como resultado 6 personas detenidas y 573,5 gramos de droga decomisada. El operativo Tierra, Mar y Aire significó una labor coordinada entre las policías, Armada y el Servicio Nacional de Aduanas, entre otras instituciones. ¿Qué es importante estos 17 puntos estratégicos? Que nos centramos principalmente en pasos fronterizos, en los pasos marítimos que tienen que ver con los embarcaderos y los puertos, en puntos estratégicos en las carreteras, sobre todo el ingreso y salida de nuestra región, además de algunos puntos comunales donde se sumaron municipios con seguridad ciudadana. Principalmente se sumó con fuerza Portomont, Ancud, Dalcaue, no sé si me falta alguna comuna en particular, a Chao también y San Pablo. ¿Cuál es la idea de esto? Es que nosotros podamos hacer una coproducción de la seguridad. Acá no tan solo tenemos a más de 6 instituciones del Estado, Carabineros de Chile, la Armada, Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Transporte, Senda, Aduana, por nombrar algunas instituciones, sino que además en una coordinación con los municipios quienes también conocen muy bien sus territorios y cuáles son los lugares que queremos aumentar el patrullaje y sobre todo la fiscalización. Carabineros desarrolló 911 controles y fiscalizaciones, de las cuales 270 fueron a personas y 641 de otro tipo. La Armada, en tanto, concentró su labor en las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena en puntos de conectividad y terminales marítimos. En ese sentido, como una forma de dar a grandes rasgos los resultados, principalmente en la colectividad Parhuachacao, se incautó sobre 500 gramos de marihuana y 8 gramos de cocaína. Dosificada, lo que fue... tuvo como resultado una persona detenida por personal de la Capitanía de Puerto de Calbuco. Esta persona fue formalizada y pasó a control de detención. Yo diría que fue un tan bastante exitoso a nivel regional. Por parte de Carabineros, aportamos con todos nuestros medios logísticos y, por supuesto, con el principal medio con el que contamos, que es nuestro recurso humano. Así que estamos muy felices de haber aportado en esta nueva iniciativa a nivel regional y esperamos que los próximos podemos ir aumentando paulatinamente y reubicando o viendo la estrategia de tal forma de abarcar y ubicar nuestros servicios puntualmente en los lugares que estratégicamente conseguiremos de acuerdo a la movilidad del delito, se puedan estar registrando los principales hechos que afectan a la comunidad. El gobierno destacó la articulación entre las instituciones del Estado, garantizando con ello la seguridad en distintos puntos de la región de Los Lagos, aunque la sensación de inseguridad entre la población aumenta cada día.